¿Qué es la escuela Jacinto Rochintino? Los Pau Pau, las cocas, como podemos ver las barritas, los mazacanes, los tamarindos, cosas irritantes. Vamos a ver aquí en la basura, cocajolas, mantecadas, Pau Pau, más galletas, galletas, leche condensada, salsa del papo y más mazapanes por acá. Esta es una concentración de mega irritantes, como podemos ver, limones. ¿Qué pasa cuando nuestros hijos vienen sin desayunar a la escuela? Como el gobierno del estado jamás va a prohibir la venta de comida chatarra en las escuelas, hago un llamado a los padres de familia para que alimenten bien a los padres de familia. Debemos de participar en el cuidado de la salud de nuestros hijos. Por eso deben mandarlos bien desayunados. Para evitar que sigan consumiendo la comida chatarra que se les vende, el colectivo Pericú exige al gobierno del estado que cumpla con la ley de educación.